Muchas gracias. Bueno, esta mañana ocurrieron dos cosas importantes para una escuela de Sacramento. La primera es que por primera vez, esta escuela primaria, Kids Hearts, ofrece sus clases para los niños que acuden a Jardín o Kindergarten. Y lo segundo, no menos importante, es que estrenan cuatro salones con tecnología totalmente verde. Según la directora, los salones cuentan con energía solar y paredes magnéticas, entre otros detalles. Con estos recortes de presupuesto que ha habido, estamos muy contentos que Phoebe Hearst y a través de Miss Egan se hayan logrado construir estos nuevos salones, que son salones verdes, salones hechos de material reciclable, donde los niños pueden aprender. Son salones nuevos, no estamos preocupados de unos salones viejos que no tengan todos los instrumentos necesarios para que los niños aprendan. De acuerdo a la directora, el Distrito Escolar Unificado de Sacramento ahorró mucho dinero al hacer estos arreglos a salones que estaban en desuso. Según la lista...